Se trata de Henry Agudelo, un medellinense de 59 años, 33 de los cuales los ha dedicado a la fotografía, reportería gráfica y periodismo, recibiendo más de 17 premios por su trabajo y este año está nominado a la categoría de naturaleza muerta en la competencia profesional. Su obra finalista es Marcas Indelebles, una obra diseñada para recordar que aún faltan 130.000 personas que Colombia hasta hoy sigue viendo desaparecidas. Y el segundo colombiano que nos representa es Camilo Díaz, un antioqueño que se presentó con una única fotografía para la categoría abierta de movimiento con su obra Campo Sumergido.